¡Hola amiguitos, papitos y sawitubers! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Valentina Zoe. Este día declamaré un poema. El poema se llama Mujido lejano, que fue escrito por el poeta, escritor salvadoreño, Alfredo Espino. Espero que la disfruten muchísimo. Poema Mujido lejano, de Alfredo Espino. To, to, grita el arriero con su gritar en cita. El andar perezoso de la tarda bollada. Alguna restardía se queda rezagada. La frescura del agua silenciosa la invita. Bebe a sorbos tranquilos. Con la cola se quita las flores que la bañan en lluvia perfumada. Y al pasar sobre el agua, la luz de su mirada ve a lo lejos la blanca silueta de la ermita. Las riendas del arriero suenan en la albarta y gritan nuevamente para iniciar la tarda. La silenciosa marcha de las cansadas gremias. Todo cesa, tan solo sigue el agua cantando. El indeciso en la tarde se oye de cuando en cuando. El lejano Mujido que al viento dan los bueyes. Amiguitos y papitos, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, Valentina Soetone. A que le den like a mis videos y que activen la campanita de notificaciones. Para que sigan los primeros, invir y disfrutar mis videos que yo les preparo con mucho cariño y entusiasmo para todos ustedes. Además, quiero invitarlos a que me escuchen en mis podcasts, por las plataformas Spotify, Apple Podcasts, Tune, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer e iVoox. Me pueden encontrar como Valentina Soetone, La Mochila Mágica, La Mochila Poética, El Rincón y Los Cuentos Mágicos, Aula Git y Poesía Poética. Amiguitos, también quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Valentina Soetone y Valentina Soetone TV. Y que disfruten mis videos en todas las plataformas disponibles. Y si lo prefieren, en redes sociales descentralizadas. Los espero con mi corazón y los brazos abiertos. Este día quiero saludar a mis lindos suscriptores. Un saludo muy especial a Sofía Alessandra en San Salvador, Maya Carrillo y Ceci de Rivas en Mexicano, Beto Ayala en Apopa y Luciana Valentina que me ve en San Salvador. A todos mis suscriptores les mando la mejor energía del mundo mundial. Mis deseos de prosperidad. Les mando muchos besitos y un fuerte abrazo. Nos vemos en mi próximo video. Bye. Chau. Chau.